En la comunidad de San Andrés Buenavista, perteneciente al municipio de Tlaxco en el estado de Tlaxcala, se encuentra la Barca de la Fe, un templo religioso católico con una arquitectura que plasma a Dios, el universo y la cultura prehispánica en un mismo lugar. Cada 12 de octubre reúne locales y turistas para celebrar la fraternidad de los pueblos. Viene la gente, participa, convive, disfruta y si es un momento agradable el estar en un momento familiar y sobre todo como de una fortaleza para la fe, porque el templo es muy adecuado para estar en sintonía con Dios. El templo fue construido por el párroco y arquitecto tlaxcalteca Agnurfo Mejía Rojas, quien falleció en 2016. La arquitectura y la decoración del inmueble son la representación evidente del sincretismo religioso y cultural de la región. En la llegada del padre, en 1984, en diciembre, comienza con este proyecto, haciendo el timón y terminando el timón comienza la construcción de la barca. A través de muchos, muchos sacrificios, mucho esfuerzo, él permaneció aquí 34 años, pero sin cansar hasta alcanzar su meta. La construcción tiene 90 metros de largo y donde estamos ahora son 25 metros de alto. Entonces, a través de rifas, a través de la venta de pinturas, a través de bailes, a través de quermés, a través de muchas, muchas actividades y de gente de buena voluntad, amigos suyos, se unieron a este proyecto. En un recorrido con el párroco teófilo, compartió que el uso de símbolos y glifos prehispánicos no es menor. La construcción está recargada de adornos y mensajes en paredes, techos, pisos y columnas. Él fusiona lo cosmológico, lo cristiano, lo prehispánico, pero con una seguridad plena de saber alcanzar esta meta. Siempre él manifestó esa emoción, esa alegría de saber que esto iba a lograrse como un centro de atracción religiosa de turismo. El arquitecto, pintor, maestro y expárroco de la Barca de la Fe descansa en este lugar, luego de que hace seis años perdiera la vida a causa de un infarto. Su tumba es rodeada de flores y caracterizada con lo que en vida siempre quiso plasmar, la unión de Dios con el universo y las culturas prehispánicas. Con imágenes de Javier Vázquez para Telediario Puebla, Abigail García.